¿Está en Tonga? ¡El aplauso! ¡Tonga! ¡Tonga! ¡Qué grande! Ahora jugás con los comprometidos. Los casados no, pero todavía. Un poquito. ¿Cómo andás, querido? Bien, 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 amigo. Todo tranquilo. Me agarraron. Me agarraron de... ¡Tremendo! ¡Epa! Lo que no lograron adentro de la jaula, lo lograron afuera. Te sometieron, ¿no? Como dicen en la UFC. ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo. Por suerte, acá en Miami. Ajá. Llegué a entrenar hace un ratito y... Y ahora... Me saqué los guantes y me pongo el micrófono que me toca en un ratito estar en la transmisión de ESPN. ¿Seguro estás haciendo la transmisión? Por eso, cortito. Che, perdón. ¿A mí me dijeron que ibas a estar con alguien? No, eh. Así me pasa siempre. La vivo esperando. ¡No! ¡Yo lo puedo! Primer problema. Primer problema prematrimonio. Primero, ojalá primero. Igual fue así. Pablo me llama y me dice, Tonga, contamos contigo. Y yo le dije, ustedes cuentan conmigo siempre. Ustedes son mis amigos, cuentan conmigo siempre. Bien. Y me dijo, ¿podemos poner a Leti? Y me puse un poco celoso porque dije, hey, ya, ahora el interés no es por mí. Bueno, ahora sí. Es lo importante de ella. Ahí está, Tonga. Le dije, déjame ver. Creo que le puedo. Y le pedí. Ahora estaba haciendo lo imposible para llegar. Ah, bueno. Se le veía complicado. Viste que la mujer tiene esas cosas. Tonga, pará, escuchá. ¿Viven juntos o no? Sí, sí, vivimos juntos ya, pero hace tiempo. Hace tiempo, hace un par de meses. ¿Un par de meses, tiempo? Bien. Veo que o se está de moda en Miami o vos pichuleaste con los anillos. Porque no tiene nada que ver uno con el otro de los que está mostrando. No, porque el mío es para poder entrenar. Ah. ¿Qué tiene de especial? Ah, de eslicona. No me lo pongo nunca. Si entreno dos veces por día, me baño tres veces al día. Claro. Le dije, uno es silicona. Y yo soy sencillo, humilde. El ángelo de men. Tonga, quiero saber cómo fue ese momento. Si fue algo que propuso uno de los dos. Si es algo que se fue hablando. Quiero detalles de ese segundo, de ese minuto. Lo veníamos hablando. Nosotros nos conocimos en un programa de televisión de acá. Es un canal que se llama Unimás. Y yo estaba de comentarista en ese momento para Univision, no para IEspien. Y por el día, los enamorados hacían un programa especial. Ajá. Y me invitaron y dije, nada, ni loco. Vieron cómo soy yo. ¿A ustedes cuántas veces les esquivé la pregunta? Siempre. No, no, enfocado en mi carrera. Me dijeron, no, pues está bueno, porque sos peleadora. Anda y fíjate. Y fui obligado. Y cuando la conocí, me encantó. Y fui el lunes, el martes, el miércoles. Y ya. Y se entrenaba y le dijeron, Tonga, pero es que son un reality show o son peleadoras. Tenés que venir a entrenar. Entonces hablé con ella y le dije, mirá, a mí me gustás en serio. Y ella me dijo lo mismo. Así que salimos del programa los dos. Y bueno, estamos conviviendo de que ella es de Puerto Rico. No quedan nombres que te digan eso. No quedan. No, que te digan, me gustás en serio. Espero que vos, usted es mío. Esas cosas no te las dicen. Bueno, contanos más cosas de Leti, Tonga. Contanos más cosas de Leti. ¿Dijiste de Puerto Rico? Es de Puerto Rico. Ya conocí, mirá, suerte que no estás, si no me mata, pero Canabón se llama o algo así, la ciudad donde nació ella. Y bueno, tampoco la muestré tanto, che. Y va, no, no, se pone celoso en serio. Se pone celoso. ¿Y trabaja en televisión, Tonga? Porque dijiste que la conociste. No, no, estaba en ese programa como invitada. Bien. Pero nos fuimos del programa porque era eso. El programa es como para buscar pareja. Yo obviamente no fui a eso, pero me terminé enganchando en serio. Es más, muchos de los que van ahí van a buscar seguidores o ser conocidos. Yo soy el contra que va y encuentro el amor. Y engancha en serio. Tonga, querido, Yanni te saluda. ¿Cómo estás? Tengo que ser la mala en esta entrevista. ¿Cómo estás, Yanni? ¿Todo bien? En esta entrevista tengo que ser la mala, no me odies. Sabés que detrás tenemos un gran cariño. Por eso, hey, por eso hice la porción para que Yanni estuviera acá. No. Por las dudas que me sacara, ¿sabés? Tienes las relaciones mías. Tranquilo, tranquilo, te voy a cuidar. Siempre en las entrevistas, cuando hablábamos contigo, decías que incluso viviendo en el exterior desde hace muchos años, vos te ibas a enamorar de un uruguaya. ¿Te acordás? Porque compartía esto de que le gustaba el mate, de la misma música. ¿Qué hizo Leti para, no siendo uruguaya, romper ese paradigma que te hizo vos cambiar e irte para una extranjera así de un minuto para el otro? Te digo, al principio era eso. Cuando, mismo el primer día que la conocí, hablaba y decía, no, no, ni loco. Me hablaba de softball, de cosas que yo, de béisbol, que yo no tenía ni idea. Digo, no, nunca me va a interesar. La música, dije, está, capaz que engancho con el reggaetón. Le pregunto y me dijo, no me gusta mucho el reggaetón. Me mintió para hacerse la cultural, sabés que es un reggaetón. Pero, sí, no sabés, pasa perdiando todo el día. Pero, el primer día me dijo, no me gusta el reggaetón. Y yo dije, no, ni loco, tengo una mina así. Y aparte, en un programa, imagínate, toda producida, tacos altos, pestañas, todo. La antítese de lo que es mi mamá, mi hermana. Pero después la conocí, al revés. Es recontra sencilla. Y también está buena esa diferencia cultural. Yo pensé que iba a ser una barrera, pero es lo contrario. Yo soy medio aburrido, viste, medio como disciplinado en la mía, enfocado. Y ella me saca completamente de todo. Está, te perdimos. Está, está, está. Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. Se nos fue, Tonga. Se nos fue. Y viene ella y me dice, nos vamos mañana para Puerto Rico. Y nos vamos. Me encanta. Así tiene que ser. Nos vamos. Es así, muy bien. Tú no tienes que trabajar, tú tienes que trabajar el sábado. Nos vamos mañana y volvemos el miércoles. Y mi mamá va, y así. Y aprende. Porque yo que se la di, yo que se la ensalada. No, que yo te cocine a mofongo. Y que te vas a comer el mofongo. Y así. Aprende que es así, va a ser así hasta los últimos días. Quiero, pará. Pará un poco, a ver. Quiero hacer algo, porque te tengo que despedir. Pero vos tenés que, estamos haciendo un juego acá en el programa que está muy bueno y te ganás grandes premios. Vos tenés que repetir lo mismo que digo yo. ¿Está bien? Vale. Dale. Yo, Tonga Reino. Yo, Tonga Reino. Me comprometo. Me comprometo. A que la próxima vez. A que la próxima vez. Que salgan algo contigo. Que salgan algo contigo. Va a ser con Leti. Nada, vos sos un traidor. Estoy celoso. Pero me pasa ahora mismo con mi madre también. Mi madre ya no me llama, la llama a ella. Y ella le dice, ay, eso grita, ¿cómo está? Pero ella recién apareció y ella me sacó mi lugar. No tengo lugar. Voy a aparecer con Leti. Que vaya Leti. Ya lo veo a Pablo escribiendo a Leti. Ya van a volver. Olvidate. Ya van a volver. Gracias, Tonga. Si usted se vaya a casar y me pregunten algo de Santi. Ya van a volver. Ya van a volver. Un abrazo, bastón. Te quiero, Tonga. Un abrazo, querido. Un aplauso para Tonga Reino. Un clave. Un clave. Un clave. Un clave. Un clave.